Ya me comí unas buenas albondiguitas bien ricas y sabrosas Albondigas de res porque también hago albondigas de pescado o de camarón Están ricas Pero miren, miren lo que me trajeron Unos tostitos Pero ya comí, no sé qué tanto voy a comer Pero están buenos, le voy a pegar un entre por aquí Un ye que más bien dicho Porque están bien buenos Ahí esa señora que los hace están bien, bien buenos Y también trajeron frutita en bolsa Y también trajeron frutita en vaso Pero a mí no me gusta la fruta con mucho chile Este sí, miren, este sí trae mucho Pero a mí la fruta me gusta con poquito sal, poquito limón y poquito tajín No me gusta así, con mucho chile ni nada Me gusta más así como que natural Y pues esto es lo que vamos a comer ahorita Ey, no quiero comer mucho al rato quizá Pero le voy a pegar un ye a esto Esto está bien rico Esto está bien rico Ey, provecho para todos los que andan comiendo por ahí Vamos a comer un poquito Pues a ver qué le podemos hacer a esto Miren, de entrada pues le ponen esto Un, un, como le dicen allá en su país Esto para nosotros es un tarugo O una paletita de chile pues también puede ser, miren Pero nosotros le decimos tarugos No sé si sea el nombre real Creo que no Pero nosotros le decimos tarugos Se lo ponen ahí Ay, Dios santo, se me va cayendo Y luego miren, también tiene tostitos obviamente Tostitos y luego tiene cueritos Tiene jícama, tiene cacahuates Mango Pepino Chile, limón Salsa, limón y chile Salsa, limón y chile Entonces Esto lo que voy a comer es una bomba explosiva Sí Pero le voy a comer poquito Porque ya comí Les digo, no sé qué tanto me voy a comer Pero están buenos Ey Esto me lo como así bien De vez en raro, eh De vez en raro Porque la verdad Yo no soy mucho de andar comiendo así Urguerías La verdad Entonces este Vamos a comer muchachones Ey Provecho para todos los que andan comiendo por ahí Lo que sea Ya son las 4.40 A lo mejor hasta ya van a cenar O ya cenaron Qué sé yo Qué sé yo Pero igual Provecho para todos Provecho para todos muchachones Que tengan una linda noche Día, medianoche O lo que tengan Pero que lo tengan Muy bien Bye Ahí los dejo Vamos a comer Esto no me gusta Pero Está bueno Está bueno Pero les digo No soy mucho de esto Pero Le voy a comer Porque No es todo el tiempo Verdad Tampoco Sale No es todo el tiempo no es todo el tiempo Cabe No es todo el tiempo O No es todo el tiempo Gracias.